Juan José Castillo Juan José Castillo nació en Huancayo un 13 de marzo de 1968. El Galgo, como es conocido en el ambiente del fondismo nacional, estudió en el Colegio Emblemático Santa Isabel y en la Universidad Nacional del Centro del Perú, la especialidad de educación física. Desde muy joven, fue un amante del atletismo, ganador invicto de las pruebas de 1.500 metros planos en el año de 1987. En 1992, fue nuestro representante en las Olimpiadas de Barcelona en España. ...está ocupando entre los 7 primeros estandolete de avanzada. ...de nacional, ahí está Castillo. ...señoras y señores, Castillo, representante del Perú en segundo lugar. En esta primera prueba de clasificación, 10.000 metros. ¡Castillo, segundo lugar, aguanta y Castillo! Gracias a su gran empeño y profesionalismo, también ganó la Maratón de los Andes en el año de 1997, haciendo un registro de 2 horas 24 minutos 44 segundos. También triunfó en la Maratón de la Meseta de Bombón en Cerro de Pasco, remontando el agreste clima de la Cordillera de los Andes. Jujoca, Juan José Castillo, corrió en las maratones más famosas del mundo, ubicándose en los primeros lugares en Nueva York, Chicago y Florida en los Estados Unidos, Londres en Inglaterra, Quito en Ecuador e Hiroshima en Japón. José Castillo, del Perú. Por primera vez un peruano inscribía su nombre como ganador del Maratón Adidas de la República Argentina. Pero esta iba a ser la primera vez que un peruano inscribiera su nombre. Los últimos metros de José Castillo, 2 horas, 18 minutos y 36 segundos. Juan José Castillo también participó en la prueba pedestre de Bogotá-Colombia en agosto del año 2001, donde el galgo huancaíno ganó la prueba de 21 kilómetros, parando el cronómetro en una hora, 3 minutos y 10 segundos, superando el tiempo de recorrido que ostentaba el aguerribo mexicano Armando Quintanilla. El peruano José Castillo en todo el recorrido del último kilómetro para ver este remate y este triunfo importantísimo del peruano José Castillo aquí en la Media Maratón Internacional de Bogotá. Viene Castillo con la cabeza marcada número 8, viene hacia atrás y va a cruzar, cruzó Castillo y triunfo peruano en la Media Maratón Internacional de Bogotá. En Colombia, algo inesperado le sucedió a Jujoca. Durante la prueba pedestre de 21 kilómetros, la motoguía de la competencia impactó con el pie izquierdo de nuestro laureado competidor, producto del choque, el atleta huancaíno sufrió un fuerte golpe, terminando la prueba lesionado. La lesión se agravó y nuestro querido Jujoca tuvo que ser operado cuatro veces en noviembre del 2001 en la clínica angloamericana por el médico Alberto Araujo Álvarez. En el año 2004, Juan José Castillo tuvo que ser operado por quinta vez por el recrudecimiento de la lesión. Pese al revés sufrido, a los sueños quebrados y a la desilusión, nuevamente, Juan José Castillo ganó la carrera, pero esta vez a la fatalidad y a la desgracia. Y por dejar tan en alto el nombre de nuestro país, José. No, gracias. Es para nosotros no bien un honor dejar en alto en toda competencia que participamos en el exterior. En su larga carrera, Juan José Castillo sacó a la palestra a destacados fondistas como Miguel Malki, Hugo Paucar, Constantino León, Paulino Canchanya, Raúl Pacheco, María Portilla y Julia Rivera. Fecha. En octubre del 2010, Juan José Castillo decide incursionar en la política y es elegido regidor del distrito de El Tambo, el más poblado de la región junín. Ahora, como integrante del Consejo Municipal, incide en las propuestas legislativas a favor del deporte y la cultura. El pasado mes de septiembre, Juan José Castillo fue designado por el IPD como coordinador general del programa de maratonistas para el nuevo ciclo olímpico 2012-2016 que comprenderá las ciudades de Arequita, Cerro de Pasco, Cusco, Huancabelica, Huancayo, Huaraz y Puno, lugares donde identificará a los nuevos talentos que deberán traer muchos lauros a nuestro país. Gracias, Jujoca, por haber hecho flamear nuestra bandera roja y blanca en Europa, Asia, América del Norte y Sudamérica. Gracias por llevar en alto el nombre de la provincia de Huancayo y el distrito de El Tambo, distrito que se siente orgulloso de albergarte. Gracias, Jujoca, ipingar nuestra bandera roja y blanca.